En esta casa que ven acá, donde me acompaña la historiadora de la ciudad, nació hace 153 años César Salas, un valiente combatiente, sobre todo de la guerra del 95, y muy cercano a Martí. César Salas Isamora, pues nace aquí el 4 de agosto de 1868, y su padre fue deportado por el gobierno español por sus actividades en favor de la independencia. Música Instalado en República Dominicana, César Salas conoce a Martí, y allí también tenía relaciones ya hacía tiempo con la familia de Máximo Gómez. O sea, todo ese ejemplo de los patriotas, todos esos relatos de las luchas patrióticas, influyeron en el joven César Salas. Y cuando los padres en 1886 deciden venir a Cuba, porque había un breve periodo de paz, él no viene a Cuba, porque dice que va a venir como debe venir un buen cubano. Y era que ya se preparaban expediciones para ver a Cuba. Música Y cuando Martí y Máximo Gómez preparan la expedición que desembarcó por playita, traían a César Salas y Zamora con ellos. Y allí en el diario de campaña de Martí, hay una cantidad de juicios que Martí hace que son maravillosos. Entre otras cosas, empieza diciendo que César Salas viene de buena casa villareña. No se equivocó el apóstol. En esa expedición, cuando el barco los deja cerquita de las costas de Cuba, en un bote, viene remando César Salas, dice Martí, César, rema sin cesar. Y hace una serie de valoraciones maravillosas Martí sobre César Salas. Música Envoladoras Matanzas, el 30 de marzo de 1897. Música 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 Música